¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría ir a ese lugar, ese secreto, donde yo te conocí? Y la lluvia en la ventana, de esa despedida risa Me tenía hecho pedazos, como las nubes de París Yo la miro y me pregunta, si quiero salir aquí Ya no sé qué responderle, quizás le digo que sí Así que quédate, quédate aquí No vayas lejos y dime sí Así que quédate, quédate aquí ¿Cuál es la clave de ser feliz? Quédate, quédate aquí Quizás el viernes me quiere Quizás el domingo se va Quizás se esté enamorando No sé a quién quiero engañar Y la lluvia en la ventana, de esa despedida risa Me tenía hecho pedazos, como las nubes de París Así que quédate, así que quédate aquí ¿Cuál es la clave de ser feliz? Yo la lluvia en la ventana, de esa despedida risa Gracias por ver el video.